Se lo ves compadre en grabaciones Toledo y Pante dice más o menos así Delincumen asunto, la pontería nunca me falla Se llama Mateo el moro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Traigo las zapapas, yo me voy a morir en la raya Yo no sé fallar, por eso sigo aquí y arriba mi raza Tengo dos compadres, son muy tranquilos, nunca se rajan Ponchito el de la Lima, es un hombre serio, todo se le cuadra Para el chavo Fénix, amo un saludo, al hombre está en su plaza Con la misma línea se escucha el apoyo de la casa Arriba en Culiacán, me dice Toledo Disparando una alma larga Con el infante compadre El incumen asunto, nací en Chicago, soy de la mafia Yo acomodo en polvo, pura gente del mayo zapada Conmigo mi hermano también hay flechas pa' lo que salga Y un algo calcito y a la mira monstruo nunca falta Bien atento estoy, bien pegado al pon Porque siempre hay chamba Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo desde que coreteaba la pampa Viene en un camino, soy bendecido, nada me falta Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza Hoy voy a tomar y van a tocar la nueva generación Hoy voy a tomar y van a tocar la nueva generación